m Ave, 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 ave... A ver, ave, ave... y y y y y y y El que saca ma, su la mano El que he caído haces El que le bane hace Va a estar muy rato El que le quieres El que busca , , . . . . . . . Baja... Si ya acaba de lograr Prende aquí... Si no lo entiendes... Más a un círculo. ¡Ponel y despacio! ¡Jem, despacio! ¡Bajajajajaja! ¡Bajaja! Un trinco ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!